Hola, soy Javier Gómez Ferri, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València. Quiero empezar dándoles la bienvenida a este tercer módulo del curso Introducción a las Epistemologías para la Investigación Social. En el anterior tratamos de la orientación que hemos denominado Empírico-Analítica. Este tercer módulo consta de cuatro lecciones. En la primera lección haremos una introducción general a la orientación histórico-hermenéutica. En la segunda nos centraremos en los dos términos que hemos empleado para caracterizarla. La tercera la dedicamos a ver cómo se refleja esta orientación epistemológica en la práctica investigadora y sus rasgos. Finalmente, la última la dedicaremos a la cuestión de la validez de las interpretaciones. Como el resto de módulos, contiene materiales de autoevaluación y ampliación de contenido. Empecemos, pues, con unos apuntes históricos sobre esta orientación. Se considera al filósofo y teólogo Schleinmacher cuya actividad intelectual se sitúa entre finales del siglo XVIII y principios del XIX como el precursor más directo de la hermenéutica. En ese momento, como de alguna manera es fácil de entender, la hermenéutica está muy centrada en la interpretación del significado de los textos religiosos, especialmente los de la tradición judio-cristiano-musulmana, que es algo que tiene una relevancia especial en el ámbito del protestantismo, por su manera de entender la religiosidad en relación con los textos sagrados. En los siglos XIX y XX, la teoría y la práctica hermenéutica se extiende a otros ámbitos en los que la interpretación del sentido o del significado son fundamentales, como las artes, la literatura, el derecho. Simplemente pensemos en el significado de un poema o de un cuadro, pero también pensemos en la historiografía y las ciencias sociales, que es lo que aquí nos interesa y algo que sucede a finales del siglo XIX. Podemos decir en síntesis que la captación pasará de entender el sentido de un texto o una obra de arte a entender las acciones humanas. Esto supone una cierta novedad en el estudio de lo social, de ahí que no sea extraño que se planteen debates y polémicas o controversias. Así, en torno a la orientación histórico-hermenéutica, se va a producir la que podemos considerar la primera gran disputa metodológica en el ámbito de las ciencias sociales, a las que seguirán otras dos en el siglo XX, en las que están involucradas las dos orientaciones que veremos en los módulos siguientes. Esa disputa se llamó el Métodemstreich. Aunque ésta enfrentó inicialmente a dos escuelas o corrientes de la economía alemana, además de cuestiones teóricas, por detrás también había cuestiones de tipo metodológico y epistemológico. Sobre éstos se podría decir que se enfrentan una concepción historicista y otra positivista. También que es un debate sobre el objeto de la ciencia y con ello de su unidad o su diversidad, así como del método de la ciencia, el de las ciencias naturales o el de las sociales. Como hemos dicho, la disputa se inició en la economía, pero inmediatamente se traslada a la historiografía debido a los planteamientos del filósofo alemán Wilhelm Dilltey, que lleva al estudio de la historia y de manera más general a lo que este filósofo llamó ciencias del espíritu. En palabras suyas, las ciencias que tienen por objeto la realidad histórico-social y que hoy identificamos como ciencias sociales. Muy sintéticamente, Dilltey considera que los objetos de las ciencias del espíritu, las sociales, y las naturales son diferentes, por lo que el modelo de las ciencias naturales no sería el adecuado para estudiar la conducta humana. Los objetos humanos son diferentes de los objetos naturales y del resto del mundo animal. Los seres humanos se mueven, nos movemos por significados, por tanto, entender las acciones humanas implica entender lo que significan estas acciones para los seres humanos. Imaginemos una frase, una acción violenta, ir a votar en unas elecciones o no ir, una sonrisa forzada, un guiño o incluso acciones colectivas como un ritual, como puede ser una riña de animales organizada por el ser humano, como la conocida pelea de gallos de Bali de la que trata el antropólogo Clifford Geertz. De todo lo anterior se deriva la negación de la unidad de la ciencia y la inexistencia de un único método científico válido indistintamente para las ciencias naturales y para las ciencias sociales. Por lo tanto, asumir dos tipos de métodos, el de la explicación, Erlaren, en alemán, para los objetos de las ciencias naturales y el de la comprensión, Verstehen, para los sociales, es decir, los humanos o sus conductas. Además de estos dos términos que fueron acuñados por el historiador alemán Johann Troyssen, otros dos que suelen emplearse para reflejar este dualismo son nomotético e ideográfico, acuñados también por el filósofo alemán Wilhelm Bindelbaum. Con estos dos se pone más el acento o el énfasis no tanto en lo causal y en el sentido, sino en la regularidad de los fenómenos o en la ausencia de ella. Así pues, dos tipos de objetos, dos tipos de ciencia, dos tipos de métodos. Todo esto supone, en lo epistemológico, un rechazo, uno, del empirismo, dos, también un rechazo de la idea de explicación causal basada en leyes para los asuntos humanos y, ontológicamente y tercero, la no existencia de leyes en los procesos históricos y sociales. Finalmente, en lo epistemológico se defiende que el conocimiento de lo social no se deriva directamente de los hechos o de la observación, sino que a los hechos, esto es, a las acciones y discursos sociales, hay que atribuirles un sentido que debe ser el que los sujetos mismos les dan. Entonces, la tarea del investigador o la investigadora va a consistir en descifrar ese sentido al cual se llega mediante el trabajo empírico, pero ese sentido no es observable directamente. Con esta introducción terminamos la lección primera. Continuaremos en la siguiente centrándonos en los términos histórico y hermenéutico y su significado en relación con la cuestión que nos ocupa, la producción social o la producción de conocimientos sobre la realidad social. Muchas gracias por su atención.